Mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Mauro en Destino. Hoy, desde la Ciudad de México, salimos a perdernos en una de las urbes más grandes de América Latina. Dicen que es la primer ciudad de América. Eso es lo que dicen por ahí, donde arrancó toda la historia del continente. Mis amigos, bueno, sean bienvenidos. Vamos a perdernos. No sé a dónde voy. Ustedes saben, cuando arrancamos con estas historias de salir a caminar, es a perdernos. Así que les doy la bienvenida. Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. En la CDMX. En la Ciudad de México. Bienvenidos, mis amigos, a esta caminata por la Ciudad de México. Estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Sí, hay altura en la Ciudad de México y se siente un poco cuando caminas, pero tranquilos que no te hace mal. La caminata la arrancamos por la Plaza de la Constitución, más conocida como El Zócalo, ya que estábamos en un hotel muy cerquita de ahí. Y sí, es tan grande como te imaginas esta plaza. Es muy grande. Lo primero que hice fue conocer la Catedral Metropolitana. Su verdadero nombre es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de México. Vos sabés que la catedral está acá desde 1570. Sí, escuchaste bien. 1570 y la inauguró el rey Felipe II de España. Y como te debes imaginar, fue declarada en 1987 como Patrimonio de la Humanidad, ya que la catedral es una pieza histórica y es una fusión de estilos, desde góticos, barrocosos, platerescos y neoclásicos. Ahora bien, el altar me dejó impactado. Una belleza tiene increíble. Dato a la pasada que sirve un montón. Bueno, la entrada es gratuita. De la catedral salí, crucé la calle y me encontré con la historia del periodismo en Hispanoamérica con la placa conmemorativa de la Gaceta de México, fundadora del periodismo de nuestro continente en 1722. De esa esquina tomé la calle Tacuba y pasé por la puerta del mítico Café de Tacuba, fundado en 1912 y que hablan maravillas de su mole picante, dice que es muy buena. Más allá de que muchos de nosotros los conocemos, porque y por la banda mexicana Café Tacuba, que toma el nombre justamente de este lugar. Ahora bien, seguimos con la caminata que sigue por el recorrido que nos lleva hasta la Alameda Central. Como ves, la estación de Subte tiene estilo parisino. ¿Y por qué? Y es porque este lugar se encuentra el Palacio de las Bellas Artes. Por desgracia, me quedé con muchas ganas de conocer muchos lugares de cerca o los frentes, principalmente porque toda la ciudad y los principales monumentos estaban vallados. Les pregunto a mis amigos mexicanos que están viendo y que viven en CDMX, que me cuenten en los comentarios si esto es siempre así con todos los monumentos o lugares históricos o solo están vallados en fechas especiales o de manifestaciones programadas. En los comentarios déjenme, porque la verdad que me super interesa y seguramente a los amigos turistas también. Mi caminata va rumbo a Paseo de la Reforma. En esta caminata pasás por el monumento a Cuauhtémoc. Te encontrás con un oficio que todavía perdura, como el lustrabotas. Podés parar a comer alguna fruta de la gran variedad que te ofrecen. ¡Qué ricura! O hasta te podés encontrar con un teléfono público. Sí, teléfonos públicos en la calle. Fantástico. La parada obligada en el Ángel de la Independencia, que está ahí desde 1910, que conmemora a sus próceres de la Independencia y que es todo un estandarte de Ciudad de México. La verdad que el camino es muy lindo. Ahí está la fuente de Diana Cazadora. Paso por lo de un paisano que parece que le va muy bien, porque tiene varias sucursales en todo México. Y te voy a reconocer que está a la vista, que me gustan mucho los parques urbanos. Y cuando fui a la lista de los más importantes de América, descubrí que solo me falta uno, el de Filadelfia. Después estuve en casi todos. Bueno, llegamos al bosque de Chapultepec. Chapultepec, 6.9 kilómetros cuadrados. Una locura. Chapultepec es lengua nahuatl, que significa Cerro del Chapulín. Los chapulines en muchos lugares de Latinoamérica son denominados saltamontes. Quizás este sea uno de los lugares más importantes de la historia de México. Los hechos más trascendentales se dieron en este lugar, que la verdad vas a encontrar de todo. Lagos, bosques, jardín botánico, zoológico, monumentos, y varios de los museos más importantes de la ciudad, como el de arte moderno, el de arte contemporáneo, el de antropología, el Museo de Historia, Natural y Cultura, el Museo de Niño y el Auditorio Nacional. Claro, como te das cuenta, casi todo está acá. Por ende, da como para venir de vacaciones al bosque de Chapultepec, porque es muy grande y tiene de todo. En casi 7 kilómetros cuadrados hay de todo. Le pregunto a mis amigos mexicanos, conocedores de toda esta oferta que brinda el lugar, que en los comentarios nos recomienden a los turistas cuál no nos tenemos que perder, cuál ellos creen que son los mejores recorridos dentro del bosque de Chapultepec. Siempre viene muy bien el dato del lugareño. En mi caso elegí conocer el Castillo de Chapultepec, que es la sede del Museo Nacional de Historia. Ahora bien, el edificio se encuentra en la cima de una montaña, que en realidad es un volcán extinto, que en el mundo prehispánico fue un lugar sagrado. En la época de Nueva España, fue un lugar ocupado por una docena de virreyes. Superó, para que tenés una idea, el ataque de las tropas estadounidenses invasoras a mediados del 1800 y fue la residencia de emperadores, pero también de presidentes mexicanos. El virrey Luis de Velasco, a mediados del 1500, fue el primero que mandó construir un palacio para residencia y lugar de fiesta. Le gustaba mucho el entretenimiento, parece el muchacho, que 200 años después de eso quedó arrasado por una explosión en una fábrica de pólvora cercana. Por eso, en 1784, el virrey Matías de Galvez directamente dijo, che, acá vamos a hacer un edificio que va a ser un nuevo palacio, pero ahora ubicado en la cima del cerro. Porque me gustaba la vista, dijo. El palacio es el que conocemos hoy. Alguno me va a decir, pero Mauro, es un castillo, no es un palacio. Bueno, la verdad es que fue un palacio en su origen y desde 1840, cuando le ponen cañones al edificio y se establece el colegio militar, ahí deja de ser un palacio y pasa a ser un castillo. El castillo de Chapultepec. Desde 1944 pasó a ser el Museo Nacional de Historia, que además de tener parte de la historia precolombina, de la historia colonial también, bueno, tiene mucho de la historia libertaria de México y ni hablar del Alcázar, los jardines, los vitró y las vistas que tiene este lugar, mis amigos. Me quedé fascinado. Estuve entre dos y tres horas en el lugar. Encantado. La verdad que me fascino. Salgo del bosque de Chapultepec y me voy para la zona del Zócalo nuevamente, ya que quiero conocer dos lugares más antes que termine el día. El primero es este, que me lo habían súper recomendado. La pastelería La Ideal. La Ideal fue fundada en 1927 y arrancó solamente como un expendio de pan. Después se transformó en pastelería. Bueno, hoy es casi un atractivo turístico para quienes manejan este dato. Si no lo tenés, anotátelo porque el lugar es fascinante. A ver, reconozco que no lo sabía que existía, pero me explicaron que el consumo de pan de México es uno de los más altos. Al igual que el consumo de facturas o bollos o como quieras llamar la parte de pastelería. Y es uno de los más altos del continente y que las cosas más ricas estaban acá en La Ideal. Yo no soy muy dulcero, pero sé que muchos de ustedes sí. Por eso me pedí una vuelta para que vean las delicias que tiene esta. Es una locura. Vení a probar porque tenés cantidad y variedad de cosas riquísimas en La Ideal. Ahora vamos al último sitio del día, previo paso por la Torre Latina. Tiene mirador y es uno de los puntos más altos de la ciudad. Por si querés subir, consultá valores por internet. No te lo pierdas. Y ahora sí, llegamos a el monumento de la revolución. Vos sabés que tiene un mirador y también un museo. Si te interesa, también chequea valores por la red. Cerramos nuestra caminata recorriendo la zona de la calle Regina para tomar algo o comer. Che, se come muy bien acá a muy buenos precios. Y también tenés toda una zona de bares muy lindas recomendadas para venir a la noche. Y último paso por el Zócalo. Había que conocer el Zócalo de noche, sin duda. Cerramos jornada. Dale, cerramos jornada. Llegamos desde donde salimos. En realidad la vuelta fue de unos 18 kilómetros, más o menos. Es lo que calculamos. Un recorrido que, a ver, estuvo buenísimo. Hizo mucho calor, pero es calor seco. Acá en Ciudad de México, por lo menos en esta época del año, que es marzo. Había manifestación por el 8 de marzo, por el Día de la Mujer. Y estaban todos los monumentos históricos vallados. No es un pecado, pero uno entiende también de qué va. Así que está en un lugar así y está disfrutando de una ciudad como es la Ciudad de México. Imponente. Porque realmente es imponente. Y para recorrer. Vamos a disfrutar varios días de esta ciudad. Y eso me pone muy contento. Así que, mis amigos, muchas gracias por la compañía. Yo soy Mauro. Esto es Mauro del Destino. Ya saben. Se suscriben, le dan like. Todo esto suma y suma un montón de la causa. Nos encontramos en el próximo video. Te digo que tenemos mucho para hacer en Ciudad de México y tenemos mucho para hacer en México. Así que, me quedo acá en el hotel que ya vamos a tener review. Proyección. Yo soy Mauro del Hotel Flamenco. Nos vemos.